El momento más harto del reality, el castigo. Eso me dio muy duro. Hola a todos, yo soy Cifuentes del Desafío de Vox. La pregunta más repetida es si aguantamos hambre o no. ¿Qué tan cierto es? Es totalmente real. O sea, yo decía, no, eso de más que bajo cuerda me dan alguito. No nos dan absolutamente nada. La persona más importante en mi vida es Matías, mi hijo. Cuando fui eliminada, lo primero que pensaba, lo único que pensaba era Matías, 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 Matías. Y entonces, ese momento estaba muy esperado. Y cuando lo vi, rompí a llorar. Impresionante, pero fue muy espectacular. Desde ahí, no se ha querido separar. Competitivamente hablando, yo soy de la forma que soy porque desde muy chiquita he tenido como la disciplina. Siempre he estado en el deporte, siempre. En el colegio me destacaba mucho, como que tuve el premio a mejor deportista. En las competencias de velocidad siempre llegaba de primera, de resistencia también. Entonces, como que desde muy chiquita sentía que tenía por genética ese don. Mi hobby es el deporte y los deportes extremos y la aventura. A mí me encanta, mejor dicho, si hay un puente del que me pueda tirar, me voy y me tiro, echo de todas las cosas extremas. Tenía unos ahorros y me fui con Pirri a viajar por África, buscando las cosas más extremas. Nos tiramos como del tercer bungee jumping más alto, que es un puente gigante. Viajamos en helicóptero de combate. Mejor dicho, hicimos cosas súper extremas. Eso para mí como que me desconecta del mundo, entonces hace que me sienta como plena, como volando. Mi mayor susto en esos deportes extremos no lo he sentido. Todavía no lo he sentido. Pero hago una aclaración. No sé qué pase ahora porque no he hecho ninguno después de que soy mamá. Hoy en día no sé. Es más, yo cuando era más pequeña siempre me decían, espérate que seas mamá y vas a dejar de ser tan loca. Y yo como que no, no. Yo voy a seguir siendo la misma siempre porque a mí no me va a pasar nada. Ahora que soy mamá, no sé. Y así creo que lo cuidaría bastante porque ya sé que hay un bebé en la casa esperándome y siempre quiero que Matías crezca con su mamá. ¿Cómo cuido mi salud mental? La verdad me encanta leer. Soy una persona que como que me gusta nutrirme en la parte física, pero también me gusta nutrirme en la parte mental. Leo muchos libros de emprendimiento, Richard Branson, pero al mismo tiempo también leo libros que son de superación personal. Mi libro favorito que de hecho se los recomiendo porque es un libro que me lo he leído seis veces más o menos y cada vez encuentro algo diferente. El poder de la hora. Es un libro que te enseña a que no te debes apresurar, a que no debes ir al pasado, sino estar siempre presente. Un momento lindo en la infancia de Sifu. Yo creo que nosotros éramos muy pequeños y siempre nos íbamos para la finca de un tío y se reunía toda la familia. Siempre hacían sancocho o siempre hacían frijolada y eso para mí era muy bonito porque era vernos toda la familia, reencontrarnos, jugar. A mí me encantan los juegos de mesa. Entonces todos jugábamos, todos estábamos unidos y era una época muy bonita porque era cada ocho días a la finca, cada ocho días a la finca y en familia. Entonces si tú ves, en Alfa intentábamos desayunar juntos, almorzar juntos, comer juntos, como inculcando siempre como esa acogida y esa unión familiar, porque también siento que eso nos ayudaba mucho. Por ejemplo, en el primer Alfa nos veíamos muy conectados y eso nos ayudaba mucho también en las pistas. Y eso mismo pasa en nuestra familia. Todos intentamos almorzar juntos, comer juntos, pues siempre se ha visto lo mismo. Mi familia siempre ha sido muy emprendedora. Primero nos inculcaron muchísimo eso, que salir adelante, bueno, por nuestros propios medios. Mi mamá creó una empresa que es una perfumería, se llama LeneSense, y de esta empresa nosotros importamos directamente el insumo de las fragancias más reconocidas, pero las vendemos aquí en Colombia en un precio más económico, pero en envase genérico. Se me ocurrió la idea de crear la aplicación móvil de manicuristas a domicilio, que estamos actualmente en Medellín, y con esta aplicación fue muy chévere porque intenté encontrar como una falencia que había en el mercado porque las manicuristas no tenían, o sea, no sabían dónde habían clientes y los clientes querían manicuristas y no las encontraban. Entonces nosotros éramos un medio, un intermediario entre los dos para poderlos conectar al cliente con manicurista y fue muy bonito porque trabajamos con madres cabezas de familia, que sabemos que muchas veces hay mujeres que pasan cosas por su vida y no se separan. Por ejemplo, tienen alguna situación con su esposo, se quieren separar, pero no se separan porque económicamente dependen de ellos, porque su familia depende de ellos. Entonces les inculcamos que cada una salga adelante, que cada una por sus propios medios cree lo suyo para nunca estar dependiendo de otra persona. ¿Cómo me veo dentro de 20 años? Pues la verdad no muy diferente a la actualidad. Yo siento que soy una persona que siempre va cumpliendo las metas que se propone y en este momento me siento en una etapa muy feliz de mi vida y que quiero seguir viviendo, que es familia. Para mí es muy importante. Los pilares en mi vida son la familia, las empresas y el deporte. Si tengo esas tres cosas, me siento plena y creo y siento que en 20 años voy a seguir con mi familia, con mis empresas y el deporte. Seguir haciendo las cosas bien, seguir trabajando en lo que amo, haciendo lo que amo, porque sé que la vida me va a seguir poniendo en ese lugar que yo quiero estar, que es con mis tres pilares. Ah, y viajando mucho. Me encanta viajar, entonces espero verme en 20 años, digamos, con menos carga laboral para poder tener más tiempo para poder viajar. Muchas gracias a ustedes, gracias por hacerme parte, me siento muy halagada de poder estar acá y muy contenta. Espero que nos sigamos viendo por ahí, por mis redes sociales o en algo, quién sabe, más adelante. Mil gracias.